Hola Wakanda, bueno ahora que ya ha pasado el fin de semana del estreno de Shang-Chi es el momento de hablar de ella en el canal sin y con spoilers. Un personaje que tal y como os comenté en la primera reacción pues no conocía de nada a raíz de saber que Marvel iba a sacar una película sobre este personaje es cuando me invadió un poco la curiosidad e investigué un poquito y tenía mucha curiosidad por saber qué es lo que me encontraría. Así que lo dicho tribu, acompañadme en este nuevo vídeo y hablemos de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. ¡Suscríbete al canal! Bien, pues veamos, yo tengo un pensamiento sobre las películas de Marvel y hasta el día de hoy no me lo han cambiado porque creo que siguen cumpliendo. Yo lo que creo, en mi opinión, es que Marvel nunca te hace una mala película de entretenimiento, nunca te hace una mala película de superhéroes, algunas te pueden gustar más, otras te pueden gustar menos, pueden estar un poquito mejor, un poquito peor, pero luego todas y cada una de ellas pues terminan cumpliendo en un nivel bastante notable, ¿vale? Al menos, insisto, en mi opinión. Y empezando a valorarlas sin spoilers, está Shang-Chi, lo que tengo que decir es que es una película que sí que me ha gustado, una película que por momentos me ha sorprendido mucho, me ha gustado mucho cómo han introducido un nuevo mundo fantástico dentro del mismo UCM. Han cogido pues muchas ideas, muchos conceptos de películas asiáticas, ¿vale? En concreto de la cultura china y donde además pues tenemos pues una acción que no habíamos visto hasta ahora en el UCM con unas coreografías de artes marciales brutales, eso es de lo mejor de la película sin duda, la acción es una puñetera pasada como está recreada, como está representada, pero que en mi humilde opinión, pues sinceramente para mí, aunque es una buena película de orígenes, y ahora entraremos en la parte con spoilers un poquito más en profundidad, para mí no es la mejor película de orígenes que se ha hecho en el UCM. Tiene cosas muy interesantes, cosas que hacen de esta historia de origen, pues una historia bastante completa, bastante entretenida y bastante incluso dramática por ciertos momentos por todo el tema familiar, pero yo por ejemplo me viene a la mente una película como Iron Man 1, y jamás podría decir que esta es la mejor película de orígenes que se ha hecho del UCM, que es muy buena peli, que tiene cosas muy interesantes como digo, y que pues posiblemente sea de las mejores que se han hecho de orígenes, pues a lo mejor posiblemente, pero que es la mejor, eso sí que no lo compro, porque para mí hay otras películas que se han hecho en el UCM de orígenes, que joder, creo que están sinceramente a un nivel por encima de esta película. Pero oye, al final es cuestión de gustos, y a lo mejor lo que para mí es mejor, para ti no lo es, y viceversa. Pero sobre todo lo que más destaco yo es el hecho de que, sin perder ese aroma al UCM, a las películas de Marvel, no ese toque propio que tienen, pues se han sabido meter toda esta mitología y todo este toque oriental, como digo, con esa introducción de conceptos y de toda la cultura oriental en el UCM, porque al fin y al cabo esto abre, como he dicho anteriormente, muchísimas posibilidades. El otro día de terminar de la peli me comentaban que recordaba mucho por momentos a una película de Jackie Chan, por ejemplo, que se llama El Reino Prohibido. Y es cierto, ya no solamente de esta, sino de un montón de películas de ese estilo que, pues recuerdan mucho por momentos esta Shang-Chi, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor, el hecho de que, pues, abra una nueva puerta, un nuevo mundo dentro del mismísimo UCM, y que puede darnos mucho juego, con un personaje además que hay que destacar mucho. Porque ya se podía intuir con el actor Simu Liu, por cómo interactuaba en redes sociales, por su forma de vivir este papel y lo que viene siendo el UCM en las películas de Marvel, pero es que en esta película, por muchos momentos, pues, consigue comerse la pantalla. Es decir, el actor tiene mucho carisma, el actor se nota que está muy involucrado con el papel, se nota que le gusta mucho y está disfrutando de lo que está haciendo. Y eso se nota a la hora de plasmar y dar vida a este personaje, porque la verdad, por momentos, pues, lo hace muy suyo. Han adaptado, han reinventado completamente al personaje. Esto no es como yo me lo imaginaba, después de haber visto la peli, porque yo me esperaba, pues, un Sanchi que a lo mejor bebiera un poco más del cómic. Y realmente, aunque tiene alguna cosita que otra, obviamente, el personaje, han optado por una línea totalmente nueva y que, por otro lado, me parece muy inteligente. Muy inteligente porque, al fin y al cabo, si mucha gente, muchos fans, no conocen en profundidad a este personaje, como es mi caso, por ejemplo, y más allá de haberte informado un poquito y demás, el hecho de presentarte con una historia que quizás, pues, como os decía anteriormente, se respire más UCM, pero con ese toque oriental, para que no pierda esa identidad a la película, creo que es una forma muy inteligente por parte de Marvel de habernos presentado a este personaje y que, al fin y al cabo, pues, sea una manera de que quizás gran parte del público, pues, pueda conectar mejor con el personaje. Y en cuanto al resto del reparto, la verdad es que, pues, en líneas generales me han gustado mucho, sobre todo destacar al encargado de dar vida a Wen Wu, al mandarín, al padre Sanchi. Me ha gustado bastante, como nos lo han representado. Hay algunas que otras cositas que me descolocaron un poco, pero ahora comentaremos una parte con spoilers, al igual que el resto de secundarios, como la hermana, la amiga. La hermana es un personaje que me ha encantado, la amiga también, pero hay momentos que, mmm, bueno. Pero en líneas generales, bastante bien. La verdad es que acompañan bastante bien al protagonista, aunque hay algunos puntos que no me hayan terminado de convencer y que ahora comentaré, como digo, con spoilers. Y ahora sí que sí, entramos en terreno con spoilers, así que si no has visto la película, pues, te aconsejo que dejes el vídeo aquí en este punto y ya luego, cuando hayas visto la peli y sepas de qué va todo el rollo, pues, vuelvas a este punto del vídeo y continúes con él. Tengo que deciros que la historia me ha gustado bastante porque más allá de ser una historia lineal, lo que han hecho ha sido contarnos, pues, un poquito tanto los orígenes del mandarín, en cierto modo, aunque no llegan del todo a desvelar, por ejemplo, de dónde provienen los diez anillos, para luego pasar a la actualidad y luego también ir viendo de forma intercalada, pues, momentos del pasado que implican tanto a Sanchi como a su propia familia. Esta manera de contarla me ha gustado porque a lo mejor si hubiera sido lineal, a lo mejor la película hubiera, pues, perdido un poquito más de ritmo, que, en cierto modo, hay un momento de la película que no es que baje el ritmo, sino que se centran más en contarte, pues, lo que viene siendo la historia incluso de esta ciudad secreta, que es Talo, la ciudad de donde proviene la madre de Sanchi, pero aún así creo que la historia está bastante compensada, como os digo, intercalando esos momentos del pasado con el presente en esa historia de origen y es una manera de hacerlo que a mí personalmente me gusta más que si lo hiciéramos de manera totalmente lineal, porque a lo mejor, entonces, de esa manera, la película, en los primeros compases, hubiera quedado un poquito más, pues, pesada, en cierto modo. Porque, por ejemplo, vemos que el mandarín es un personaje que lleva mil años en la Tierra, lleva mucho tiempo, pues, conquistando y cambiando muchas cosas de la historia, como nos explican, pero llega un punto en que entendemos de que cuando él retoma luego, después de tener su familia, de enamorarse de la madre de Sanchi, de tener a sus hijos, pues, vuelve a ser ese villano en parte por el dolor, porque luego, incluso, conforme llegamos a cierto punto final de la película, nos damos cuenta de que está siendo manipulado por ese dolor, ¿no? Y que, en cierto modo, tampoco es el villano el villano llegado a ese punto de la película, porque, sí, al final es un tío que, pues, tiene una organización criminal, que ha estado haciendo el mal durante mucho tiempo, pero que al final se entó la cabeza y que luego, debido al dolor, pues, se vio obligado, en cierta manera, a retomar esas actividades, ya que había perdido lo que más quería, que era a su mujer. Es decir, ahí ya tenemos también el conflicto con los hijos, ¿no? El cómo trata a sus hijos, cómo los entrena, cómo los discrimina, por qué Sanchi y su hermana terminan escapando. Al final, este mandarín, yo, sinceramente, me lo esperaba un poco más en toda la película como villano-villano, y sí que es cierto que lo tenemos, pero, insisto, llegamos a un punto de la peli que aunque sí que es el villano y el que provoca que aparezca ese villano final, al final es un tío manipulado por el dolor y la pérdida. Y precisamente ahí es para mí donde está el punto interesante de este mandarín, porque yo, como os decía, me esperaba un villano sin más, un tío que quería hacer el mal, un tío que se iba a enfrentar a su hijo, pues porque sí, porque patata, como comentábamos el otro día después de ver la peli, pero realmente el hecho de que al final le hayan dado esta pequeña vuelta, este pequeño giro, incluso hasta el punto, como vemos, de que termina salvando a su hijo Sanchi después de enfrentarse con él y cediéndole el poder de esos anillos, pues es algo que me ha gustado bastante y que después de haber reflexionado y después de haber procesado un poquito, después de haber visto la película, es algo que me gusta, porque al final estamos hablando de que le han dado pues otro enfoque a este villano que no sea simplemente ser un malo sin más. Al igual que el personaje de Shaline, la hermana de Sanchi, la hija también del mandarín y que yo personalmente me he quedado con ganas de ver más de ella. Yo sinceramente creo que hubiera dado mucho más juego el hecho de que esa figura que acompaña a Sanchi hubiera sido la propia hermana, que está enfocada hacia otro sitio, que tiene sus momentos de acción, que también mola mucho y por eso también en gran parte me he quedado con ganas de más del personaje. Está claro que ya va por otro lado con el tema de esta organización organización de peleas con ese tinglado que se ha montado y se tuvo que buscar la vida e incluso su parte dramática, la parte cuando vemos su historia de cómo tuvo que aprender, de cómo era discriminada por ser una mujer, de cómo su hermano pues no volvió a por ella y todo eso, pues está muy bien, ¿vale? Me gusta, pero no sé, es como que creo que en lugar de Katie tendría que haberlo ocupado su hermana y no tanto a su amiga Katie, que como alivio cómico está muy bien y demás, es lo típico, ¿no? El amigo del héroe que la acompaña y tal, que luego tiene su momento con la flecha, con esa bestia final que quiere, pues, destruir las almas de todos, etcétera, etcétera. Yo no sé vosotros, pero yo por momentos viendo la película tenía la sensación de decir, joder, es que esta está en la sopa, esta que pinta aquí, esta claro que le está acompañando, pero de hecho ahora hablaremos con el tema de la primera escena post crédito porque todo esto que os estoy argumentando es donde más hincapié quiero hacer porque no entiendo qué narices pinta al lado de Sarchi. Que por cierto, ese tinglado en el que vemos a la abominación y a Wong, como vimos en los trailers, y que a ver, yo no esperaba un gran protagonismo de la abominación o de Wong en esta película, ¿vale? Estaba claro quiénes eran los protagonistas, de quién tenían que contar esta historia de origen, pero sinceramente me esperaba que la pelea fuera un poquito más extensa y un poquito más interesante porque al final lo que tenemos es prácticamente lo mismo que vemos en los trailers y ya está. Tengo que decir que me ha sorprendido también el hecho de que, pues al parecer, ellos dos estén entrenando juntos, ¿no? Por lo que dicen del tema del puñetazo Wong y demás, la abominación, o sea, incluso luego, que luego se vayan juntos porque vemos que se van juntos. No sé a dónde porque no entiendo yo entonces esta abominación al parecer está libre, está juntándose, está relacionándose con un personaje que es bueno como es Wong y donde además, pues al parecer están entrenando juntos. Veremos a ver qué abominación se nos presenta en la serie de She-Hul que tenemos más que confirmadísima su presencia. Y con esta peli he tenido una sensación muy extraña porque he pasado de estar la primera parte muy metido dentro, me estaba gustando lo que estaba viendo, los personajes también, independientemente de que pues en algún momento no me cuadrara del todo, por ejemplo, el personaje de Katie y demás, pero llego a un punto en el que me vengo completamente abajo porque no entiendo qué narices hace un personaje en esta película con tanto protagonismo como se lo dan y luego en la parte final pues volver a meterme de lleno y estar flipando en colores con lo que nos presentan, con las criaturas, con Talo. Yo me imaginaba que este personaje saldría, yo me imaginaba que este personaje saldría porque además el mandarín lo menciona, lo del tema de Iron Man 3, el mandarín de Trevor, aunque fuera brevemente preso, torturándolo mandarín o algo, pero no, aparece para aparecer bastante en la película en esa parte final, siendo clave en cierto modo para que tanto Sanchi como su hermana y Katie pues encuentren la ciudad perdida de Talos en ese bosque que se va abriendo y cerrando y donde además el mandarín por lo que vemos el verdadero mandarín lo tiene como pues a un actor a su servicio, o sea, a mí esa parte sinceramente me ha sacado muchísimo, me ha sacado muchísimo porque, a ver, para quien le guste el mandarín este o le hiciera gracia en su momento, pues vale, entiendo que te dé igual que salga, que lo puedas comprar, que no te moleste, etcétera, etcétera, pero para mí este mandarín en Iron Man 3, el de Trevor, el del actor Ben Kingsley, pues fue una patada en mis partes nobles, o sea, lo digo así de claro, yo en su momento me molestó mucho lo que hicieron con el personaje, cómo nos trolearon en la película y al final es un personaje que, pues en cierto modo le coges manía, ¿no? Y vale que te aparezca en esta película y que lo relacionen así con ese pasado del UCM, con el tema de los diez anillos, que le den el protagonismo que le dan, que sea la clave para que los héroes encuentren lo que están buscando, que luego incluso lo tengamos por ahí haciendo el gilipollas, porque lo tenemos por ahí haciendo el gilipollas, porque este personaje no puede hacer otra cosa, a ver, sí, me puedo reír en un determinado momento con una situación graciosa, con un chiste, pero es que es tan recurrente y le tengo tal manía al personaje que a mí personalmente me terminaba sacando, o sea, yo es que estaba viendo la película y era salir él y decir su frase tonta de turno y yo hacer así, digo no, hombre, no, digo pero por qué, por qué, no hace falta, o sea, ya sabemos que está, no me lo saquéis más, esto es algo que para mí ha hecho que me haya sacado de la peli durante esa parte central, como os digo, porque aún encima esa parte central es más relajada, se centra en contarte esa historia de Talo, donde vemos que Sanchi conoce a su tía, lo que era su madre, toda esa mitología que vemos con esas criaturas que son, por cierto, una pasada y esas son de las cosas que tanto me gustan que introduzcan al UCM, pero lo de Trevor, lo de este mandarín falso, no entiendo, no entiendo por qué sobre todo tiene tanto protagonismo, porque con haberlo tenido como un sencillito cameo y ya está suficiente, pero, hostia, es que te lo meten ahí, te lo meten ahí, te lo meten ahí, que al final, es que yo personalmente me llevaba las manos a la cabeza. Y englobando un poco en general todos los momentos de acción de la película que vemos, me ha flipado pues cómo han representado estos 10 anillos, que en este caso pues son esas pulseras, las que dan mucho juego a la hora de la acción, creando esa energía, lo vemos luego también con Sanchi cuando es capaz de manejar esos anillos, en general la acción como os decía de artes marciales, el momento del bus es espectacular al principio de la peli, luego también tenemos por ejemplo el momento del rascacielos, donde están peleando en las cristaleras esas y que pues queda una acción también tremenda de acción o incluso esa batalla final donde nos presentan como os decía a todas esas criaturas donde vemos a ese dragón que es el protector de esa ciudad talo, por cierto no es Fin Fan Fum tal y como a lo mejor podríamos haber intuido en los trailers, sino que es una criatura mística, una criatura mitológica que en este caso protege esa ciudad y que además pues la vemos bastante, la vemos bastante en esa parte final de la película, el tema del dragón siempre da mucho juego y aquí mola mucho verlo y más aún también cuando lo vemos contra esa otra criatura que también es un dragón con, no recuerdo ahora mismo si tenía tentáculos, ya no sé si me estoy rayando con What If o demás, pero una criatura pues malvada, que es la que absorbe las almas, ¿no? y donde es flipante ver como Sanchi se va moviendo con los anillos, va saltando y en líneas generales toda la acción, toda la acción de verdad que es un pasote y como os digo pues con estas criaturas que nos presentan en esta película y con ese juego que da el poder de los anillos, pues a partir de ahora puede dar mucho juego en el UCM y ahora sí que me encaja este personaje Sanchi con ese nivel de poder con los anillos dentro de los Vengadores. Ya lo comentamos en una de las reacciones también que simplemente un tío que hiciera artes marciales pues vale, a ver, tenemos a Hawkeye, tenemos a Viuda Negra, podría encajar pero a un nivel más secundario quizás, pero con este Sanchi que hemos visto en esta película, con este Sanchi con ese nivel de poder de los 10 anillos, hostia, no simplemente hacer artes marciales y ya molan, sino que además puede dar mucho juego, muchas coreografías, puede hacer muchas cosas aprovechando los anillos y eso pues puede dar bastante juego en una película de los Vengadores junto con otros personajes. Y para ir terminando, comentar esas dos escenas por crédito, la primera idea es bastante potente, así que vamos a dejarla para el final que es bastante interesante. La segunda, que en este caso vemos a Jalin, la hermana de Sanchi, que se va a hacer cargo de la organización de los 10 anillos. Vemos que ha modernizado un poquito, rollo como el tinglado, el negocio que tenía de peleas, pues esa base que tenía su padre, donde no terminamos de entender si a lo mejor es para, en este caso, hacer el bien o hacer el mal. Quizás este pueda ser un punto de partida de Sanchi 2, donde podamos ver a su hermano contra su hermana, o que en este caso, pues a partir de ahora, pues hagan el bien, sea un punto de refuerzo para Sanchi en una segunda parte, y donde volvamos a ver a su hermana unir fuerzas con su hermano. En cualquier caso, es llamativo, es llamativo porque si podíamos esperar de que después de la desaparición y la muerte del mandarín, pues desaparecieran los 10 anillos, no, no, es Jalin la que se va a hacer cargo de esta organización. Y vale, ahora ya nos centramos en esa primera escena poscrédito que bailada con el final, que precisamente en el final es lo que yo os quería comentar, que no me termina de convencer a mí el hecho de que Wong va en busca de Sanchi porque quiere hablar con él y en este caso Katie pues va también con el propio Sanchi. Yo esto no lo entiendo, no entiendo porque vale, has tenido tu momento durante la peli, has acompañado a tu amigo durante este viaje, pero que Wong vaya a buscar a Sanchi para ni más ni menos que reunirse con dos vengadores como son Capitana Marvel y Bruce Banner y Katie tenga que estar ahí es algo que a mí no me termina de cuadrar, no lo entiendo, o sea, tiene que acompañarla a todos los sitios, a ver, respeto que sean muy amigos, que quieran pasar tiempo juntos, todo lo que queráis, ¿vale? Pero no sé, como que me sobraba ahí, por ejemplo, en esa escena post crédito, yo creo que ese era un momento para que simplemente estuviera Sanchi donde le dan la bienvenida a este nuevo universo de locuras y donde destacar varias cosas de esa escena post crédito que sorprende, lo primero que vemos que Bruce Banner se encuentra como Bruce Banner, es decir, no está con esa fusión de Hulk y Bruce Banner como vimos en Endgame, de hecho lleva hasta el brazo en cabrestillo a raíz de lo del guantelete, sorprendente esto, ya veremos a ver cómo nos lo explican en She Hull, que sabemos que va a aparecer también Bruce Banner, vemos que ninguno sabe de dónde proceden estos 10 anillos, el misterio que hay alrededor de ellos pues es bastante grande y donde además detectan que pues se está emitiendo una señal como una especie de baliza, como si estuvieran esos anillos llamando a algo o a alguien. ¿Vosotros a quién creéis que pueden estar llamando? Yo la verdad he estado dando una vuelta y no tengo ni idea, he estado conversando un poco con amigos y demás y la posibilidad de que pueda ser fin fan fun de cara a una segunda película pues a lo mejor puede ser. También me han comentado incluso que si Galactus pero yo sinceramente no sé, me parece muy pronto para meter a Galactus ahora así porque sí con esto de los anillos. Luego también yo estuve pensando digo a ver si con el tema del multiverso, con Kang pero es que tampoco me pega demasiado. Ese misterio que envuelve a esta escena post crédito y esos 10 anillos pues es muy interesante y encima aún la unes con el hecho de todo lo que viene siendo el UCM esa conexión de ver a esos personajes y en cierto modo también dándole la bienvenida a Sanchi a los Vengadores ¿no? Podríamos decir. O sea que una pedazo de escena post crédito las cosas como son además una escena post crédito bastante extensa cosa que siempre mola ¿no? Que no sean cortitas y donde la verdad es que han salido pues jugar un poquito con nosotros y dejarnos con esas ganas de más de saber a dónde va este personaje de Sanchi y de saber a dónde va toda esa historia de los 10 anillos que ahora mismo pues le pertenecen a este nuevo héroe de Marvel y poquito más que añadir tribu la verdad es que tengo ganas de volver a ver la película para ver si cambia mi percepción en alguna de las cosas que me han gustado algo que no me ha gustado tanto tengo ganas de volver a verla porque además es una película muy entretenida y donde bueno aunque no es como os he dicho para mí mi película de origen es favorita y tiene algunas cositas que pues se podrían haber ahorrado pues en líneas generales es una muy buena película de origen una aventura muy interesante y con ese toque oriental que mola mucho que hayan introducido en el UCM y en definitiva pues la presentación de un nuevo personaje que ha dicho aquí estoy yo y que ha venido para quedarse o sea Sanchi puede dar mucho juego y puede aportar muchas cosas siendo parte de los Vengadores y nada gente muchísimas gracias por llegar a este punto del vídeo hasta el final y si te ha gustado este vídeo pues ya sabes deja tu like si eres nuevo por aquí por la tribu de Wakanda bueno pues yo soy Rubén y esta también es tu tribu así que suscríbete o también únete a las diferentes redes sociales del canal nos vemos en un próximo vídeo gente y hasta ese momento como siempre nunca lo olvidéis recordad que Wakanda forever ¡Suscríbete al canal!